Los emplumados de Club Deportivo Águila realizaron la tarde de este viernes la última sesión de entrenamiento para encarar el partido de vuelta por las semifinales del torneo clausura. Pese a tener ventaja en el partido de ida, el plantel está consciente de asumir con mucha responsabilidad el juego de vuelta ante el equipo metapaneco. Nosotros no nos confiamos sabiendo que metapaneco es un rival fuerte tanto de local como de visita y por eso lo vamos a encarar de la misma manera que encaramos el partido ya como que fuéramos 0-0. Sabemos que en esta serie un gol puede desmotivar al equipo que le cae en contra y al rival le da más fuerza, por eso no queremos que nos sorprendan. Trataremos de marcar nosotros primero para seguir manteniendo la ventaja y la mentalidad positiva en todo el partido y así manejar el encuentro. El equipo hizo un gran trabajo, la verdad que estamos trabajando bastante fuerte para que se nos den un resultado, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios me hice la radiografía y gracias a Dios no salió una fisura, ¿verdad? Ahora solo toca recuperarme de la mejor manera, ¿verdad? Y primeramente Dios mañana poder tener minutos para ir evaluando, ¿verdad? A ver cómo vaya mejorando. El uruguayo Gualdemar Acosta, autor de los dos goles en el partido de ida, tiene claro el tipo de partido que se esperan ante Isidro Metapane, tomando en cuenta que el rival vendrá a proponer a efecto de poder sacar un buen resultado y complicar las aspiraciones del equipo negro-naranja. Sabemos que ellos tienen la obligación de venir a marcarnos, pero bueno, nosotros también nos podemos dejar pasar la oportunidad, alguna chance que podamos llegar a tener, tratar de marcar y bueno, y alargar los goles, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? No nos podemos venir a meter atrás ni esperar a este equipo porque es un equipo que tiene muy buenos jugadores arriba y nos puede complicar, ¿no? Un gol a ellos los pone en carrera y bueno, nosotros tratar de estar bien parados y obviamente la oportunidad que tengamos, aprovecharla. Para el cuerpo técnico este partido es sumamente importante en las aspiraciones del equipo negro-naranja de disputar la final del torneo clausura. Sin embargo, asumen con mucho compromiso este partido de vuelta, pese a la ventaja que se tiene en muchos aspectos. De jugar ordenado, de cerrarle los espacios al equipo rival, de marcarle los jugadores claves y pues tratando de hacer un buen trabajo encontramos el resultado. El resultado nos ha dado confianza, pero también les he pedido que pongan los piecitos sobre la tierra, todavía no se ha ganado nada y que el día de mañana pues va a ser un partido totalmente diferente al que fue el día miércoles. Con la ventaja de dos goles por cero en el partido de ida ante Isidro Metapán, los emplumados del Club Deportivo Águila han quedado listos la tarde de este viernes para encarar mañana el partido de vuelta ante el equipo Metapaneco con la intención de sellar el boleto que le permita disputar la final del torneo clausura. Desde el Juan Francisco Barraza, en la Perla de Oriente, Ciudad de San Miguel, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.